3 eliminaciones dobles ¡Vamos Mariana! Arriba, arriba, arriba ¡Jensy, suba! Eliminada, 5, 7, 2 y 3, 12 Última eliminación doble al paso por meta 3, 0, 9, 3, 0, 8, eliminada 3, 0, 9, está eliminada ¡Jensy! Al paso por meta, eliminación, vencilla ¡Jensy! 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 ¡Mira, Guerrero! ¡Mira! 283, eliminada. Última eliminación. El paso por me, la última eliminación. ¡Mira, Guerrero! ¡Mira! ¡Mira, Guerrero! ¡Mira, Guerrero! ¡Mira! ¡Vamos, Guerrero! ¡Vamos, Guerrero! ¡Tiene la frente, Jessie! ¡Vamos, Guerrerito, ya! ¡Guerrero! ¡Gracias!